Cuba empezó a dar estímulos salariales a los médicos para retenerlos en los hospitales. Desde inicios de 2024, más de 400.000 médicos, enfermeros y técnicos empezaron a beneficiarse de incrementos otorgados por el gobierno. Los beneficios son por guardias nocturnas y de fines de semana, así como por antigüedad, por trabajar en servicios especializados o de riesgo y por asumir mayores cargas de trabajo ante la falta de personal. Este cardiólogo asegura que el aumento ayuda. Su ingreso mensual pasó de 6.500 pesos cubanos a 17.000, equivalentes a 54 y 141 dólares respectivamente según la cotización oficial, o 21 y 56 dólares si se toma en cuenta el valor de la divisa en el mercado negro. Está claro que ayuda. Ayuda sobre todo a dormir un poquito más tranquilo, que es lo que habíamos perdido. El sueño sacando cuenta, qué comprar, cómo comprarlo, qué hacer, cómo hacerlo, y ayuda. Verdaderamente sí ayuda. La meta del gobierno es intentar retener a los trabajadores de la salud en medio de una escalada inflacionaria que se arrastra desde 2021. La dirección del país, teniendo en cuenta, después de varias propuestas y después de varios análisis, tomó la decisión de aprobar un grupo de medidas que tienen que ver con el mejoramiento integral de las condiciones de trabajo y de vida de nuestros trabajadores. Según cifras del Ministerio de Salud, entre 2022 y 2023, más de 40.000 trabajadores de la salud abandonaron la profesión para tomar otros trabajos mejor remunerados o emigraron en medio del éxodo que afecta a la isla. El gobierno reconoce que hay médicos generales para el 100% de los consultorios barriales, pero que faltan en los hospitales de especialidades y los centros para patologías complejas y de alta tecnología. Si somos menos desde el punto de vista del personal, también el impacto económico del país hoy lo hemos sufrido en equipos médicos, en sumos, en material gastables y en medicamentos. La salud es el segundo sector laboral más grande de Cuba después del Magisterio, también beneficiado con aumentos salariales. Con estos estímulos, las autoridades esperan dar un respiro a estos dos sectores, considerados pilares de la revolución, antes de implementar una batería de duras medidas económicas anunciadas para este 2024, entre las que está el incremento de 500% al precio del combustible. Gracias por ver el video.